Entiendo Con las manos en el aire Con las manos en el aire Con las manos en el aire Dice Llegas de un buen para enseñarte El amor en arte El respeto que se marca por delante Antes el común y cantar atrás El parlante y antes de nada Botarte recordarte como un crack Lo que olvidas y perderte Y es la vida De la cima siempre al filo Deño vuelto en el bachito En el culo escupido Por eso es más lejos Un sueño de mi divino Yo no me invino Al venirlo con el asesino Salve a las manos De un progreso a mi Acá con el rap y con el franco Para aquí Lo hacemos así Freestyle and the garden Alza bandero Haciendo esta mierda Puedo como algo O a mi Entonces como sale Sobre este instrumental Son animales Los que van a ir Tirando desde el parlante Tirando el plato Siempre para adelante Eso es más de la patata Pero igual aguanta Escuchan los rimas del baño Hermano Esto la gente levanta Por eso lo hago Y salgo por el retorno Dame el micrófono Un minuto Y una psique El agrador No lo lasco No hay una psique Pero no hay una psique Está iniciativa El agrofono Todo es consistente La cultura Se libera dulzura Me encanta ¡Es clio! ¡Yes, yes, yes! ¡Bravo! ¡Están lichos hermanos! ¡Esto vale! ¡Yeah! ¡Le mando una maldecita ahí! ¡Vionic ahí a mandarle DJ Cress! ¡Arrancamos con esto! Pero quiero que para que arranquemos empiecen a estender la onda, vamos a vacilarla, la vamos a pasar bien guacho!